Cruz Roja recibió ayer el primer premio Santa Lucía Saludable por su compromiso sociosanitario con el municipio. Los premios se entregaron ayer en el Salón de Actos Federico Mayor Zaragoza de las oficinas municipales. También fueron reconocidos por su trayectoria profesional los enfermeros Antonio Bolaños Domínguez y Juan Manuel Vega Pérez, la pediatra María Esther Benítez y el médico de familia Juan González González. A título póstumo recibirán la mención especial Valentín Ruiz Caballero y Claudio Aide Navarro. Estos reconocimientos fueron consensuados en la Mesa Intersectorial de Salud. El plan de salud de Cruz Roja Española es muy importante, tanto en VIH, en hábitos saludables, en un sinfín de programas a los que intentamos llegar de manera silenciosa a la población. Quiero decirles que yo estoy aquí, que no me lo merezco, porque yo lo único que hice fue ir al centro de salud a aprender. Allí aprendí de mis compañeros, de Valentín, de Don Juan Sánchez, el pediatra, de Don Juan González y de todos mis compañeros. Todos los días aprendí algo nuevo. Este reconocimiento tiene que ser extensivo, por supuesto, a los pacientes, a mis compañeros de los tres centros de salud, porque esto es un trabajo en equipo. Salud no es solo el tema de la ausencia de enfermedad y que salud también es promoción y prevención. Esa es la tarea que hemos tenido y la que hemos defendido siempre en este municipio a través del trabajo que hemos hecho. Así la hemos entendido y así hemos avanzado de mano de trabajadores y trabajadoras desde el ámbito de la salud, de la educación, del deporte, desde todos los ámbitos sociales del municipio de Santa Lucía. El Ayuntamiento de Santa Lucía, a través de la Consejalía de Educación, ha premiado por décimo año consecutivo a una treintena de alumnos y alumnas de sexto curso de primaria de los 17 colegios del municipio en reconocimiento al trabajo académico que han realizado a lo largo de este curso por su compañerismo y por su compromiso con su entorno escolar y social. Estos premios que entregamos cada año a la trayectoria académica y personal suponen la oportunidad de poner en valor una de las mejores cualidades que tiene el ser humano y es saber reconocer el valor en los que nos rodean. La humildad de la persona ante el reconocimiento de esas cualidades que tenemos enfrente. El compañerismo, la solidaridad, la ayuda desinteresada, esa comunidad que hacen durante todos los días y que hoy lo que están haciendo es que entre compañeros se están reconociendo todos esos valores. Nos parece importantísimo. Más de medio centenar de alumnos de cuatro a doce años se subieron al escenario del Teatro Víctor Jara para estrenar su función de fin de curso. La puesta escénica se llamó Piratas, una loca aventura, que durante una hora y media mantuvo entretenido al público, que una vez más llenó el recinto teatral. El acto de entrega de trofeos y distinciones se celebró en el Salón Ateneo de Vecindario a donde acudieron los representantes de los diferentes equipos que tomaron parte en las diferentes categorías de veteranos y fútbol 7. Se premió a los equipos más deportivos, a los menos goleados y a los máximos goleadores y se repartieron los trofeos de campeones y subcampeones. El evento finalizó con la tradicional foto de familia y un brindis para todos los asistentes. La idea es seguir mejorando. La idea es que el torneo poco a poco, y como les decía, granito a granito, vaya saliendo adelante, mejorando y haciendo más fácil para ustedes participar y que además cada vez se sientan un poquito más orgullosos. La página web que pusimos en funcionamiento el año pasado ha tenido para gastar una idea, algo más de 30.000 visitas en lo que llevamos de año. Eso significa que es una página vista, también fue a solicitud de ustedes y estamos orgullosos de que haya salido. El infantil del Santa Lucía Básquet, también flamante campeón regional, se desplazó el pasado fin de semana a Lugo para jugar el certamen nacional. Los antaluceños también saldaron su participación con tres derrotas ante el Unicaja de Andalucía por 84-68, la Salle de Mallorca por 95-45 y el FC Barcelona por 70-54.